Y el principal efecto secundario de un AINES es el sangrado gastrointestinal. Otros efectos secundarios tienen los AINES, no solamente el sangrado gastrointestinal. Tienen dos efectos secundarios mayores también. Por eso también lo tienen que tener claro y lo deben mencionar a sus pacientes cuando receten un AINES en general. Y eso lo van a recetar hasta para infecciones respiratorias agudas. Son nefrotóxicos y pueden llegar a grados de producir insuficiencia renal, efectivamente. ¿Qué otra toxicidad mayor producen los AINES? Dos más. Acabo de hablar hoy día con una colega que tiene lumbalgia mecánica y toma AINES. Y me dice que no puede tomar mucho, a pesar de que tiene mucho dolor, porque desarrolla un efecto secundario. ¿Qué me dijo esta colega? Es que se le sube la presión. Y es una causa de compensación de hipertensión, sino también de desarrollo de hipertensión. Y como consecuencia también, a pesar de tener un efecto antiagregante plaquetario, tiene demostrado que aumenta los efectos cardiovasculares. Entonces, los efectos mayores son sagrado gastrointestinal definitivamente, toxicidad renal, no solo falla renal, y toxicidad cardiovascular, sobre todo hipertensión arterial. ¿Ok? Eso lo tienen que tener claro cuando receten cualquier AINES, más todavía pacientes con factores de riesgo cardiovascular o factores de riesgo de falla renal, y a cualquier paciente en general. ¡Gracias! ¡Gracias!